Es el torneo que hace un año que no se hace, porque el año pasado se suspendió, así que sí. Y tienen gente de todas las zonas. Sí, de todos lados, de muchos lugares. El natatorio, ¿habitualmente en qué horario funciona? De lunes a sábado está de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y los domingos siempre abre de las 12 hasta las 8 o 9 de la noche también. Varía más que nada para los mayores, está un poquito más tarde abierta. Es decir, ¿para la tarde y para todos los auseros y la gente de la zona? Claro, para todos los que quieran venir. Por suerte este año el presidente habilitó que los chicos de la localidad hasta 12 años puedan entrar gratis. Así que en la semana lo disfrutan muchísimo porque vienen muchos chicos de la localidad. ¿Y a la mañana funciona la colonia? A la mañana está la colonia de vacaciones que lo da Joana Escándalo. Ella es la profesora, digamos, que está habilitada para darlo. ¿Con buena concurrencia de chicos? Sí, mayormente vienen entre 20 y 30 chicos por día. Supongamos que hay gente de San Carlos que esté interesada en venir algún fin de semana. ¿Cuáles son los requisitos o cuál es el costo de pasar el día aquí en La Pileta y disfrutar del complejo que tienen ustedes? Bueno, para los que son fuera de la localidad se les pide el certificado médico y por día para los mayores está 1000 pesos y para los menores hasta 12 está 600 pesos. ¿Los chicos deben ingresar siempre con un mayor? Sí, mayormente hasta las 4 de la tarde. Si vienen los domingos que mayormente se abre a las 12, tiene que ingresar con un mayor hasta las 4 de la tarde. Después ya se hace cargo la que lo está cuidando. Y mientras observaba el lugar que está inmejorable con tantos parrilleros, tanta sombra, imagino que los domingos o los sábados deben tener muchas visitas de la región. Sí, sí, por suerte los domingos más que nada siempre hay gente. Viene mucha gente, disfruta todo el predio, la pile, los parrilleros, las canchas de bola y todo. Todo siempre se usa por suerte. ¿Deben pedirlo con antelación al lugar o el mismo sábado o el mismo domingo que se acerquen, se acordinan y pueden hacer uso del lugar? Ese mismo día vienen, eligen lugar a la hora que quieren, está abierto. Es para que pasen un lindo día también, así que vienen a la hora que quieren. Y la última, vemos que la pileta y el agua está impecable. ¿El mantenimiento está a cargo de ustedes? ¿Hay una empresa en particular? El mantenimiento mayormente lo hacen comunales de la comuna y lo que es cloro, una vez que se cierra la pile me hago cargo yo de tirar el cloro y todo eso.